Y presentes, representantes del ejército, armada, aviación y guardia nacional, te enviamos en esta hora suprema de la república el siguiente mensaje. Los niños, ahora en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas del orden público, las fuerzas armadas, ya apareció en completa calma, en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas del orden público, la obediencia al gobierno, el comercio abrió sus fuerzas, pero la guardia nacional trató de impedirlo con gases lacrimógenos, lo que enardeció los ánimos y provocó un fuente enfrentamiento, un fuente enfrentamiento, un fuente, un fuente, un fuente, un fuente. Hacia el centro de la ciudad, prevención de las fuerzas públicas, los disturbios desentificados, situaciones de tensa calma, priorizando su oposición, situaciones de tensa calma, situaciones de tensa calma, situaciones de tensa calma, situaciones de tensa calma, un incremento del 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!